chavales fijaros lo que tengo mix suite damper el dumpeador oficial original de la gente de mix suite para qué sirve esto esto van a alucinar esto sirve para hacer duns copias legales 100% de tus juegos muy importante para la gente de youtube y demás personas esto es para usarlo solamente con tus copias originales para crear tus propias copias de seguridad y está totalmente prohibido compartirla venderla o lo que sea vale esto es solamente para ti y para tu uso tú ya me entiendes así que venga lo vamos a desmontar vamos a ver qué tiene dentro lo vamos a probar os voy a hacer un tutorial de funcionamiento así que nada yo te lo traigo si los quieres comprar lo compré si no lo quiere comprar no lo compré eso ya es cosa tuya vale yo me limito a traer todo y enseñarte lo así que venga vamos al listo bueno chavales pues muestro cómo viene la presentación de la cajita vemos ahí pues un ruso con sus pedazos de botella de vodka y con sus fijaros vale como si estuviera un poquito borrachín y nada y tenemos la cajita con su código de barra madre rusia unas letritas por ahí y en la parte de atrás pues mix suite damper y nada más vale por aquí arriba igual y abajo pues nada vale es así dam y la verdad es que bastante sencillo yo lo voy a abrir por aquí por al lado para no quitarle la cinta que tiene yo lo voy a mostrar al detalle vale viene totalmente así tal que así y este sería el dispositivo vemos ahí la pegatina oficial de mix suite damper 4 tornillos en la parte trasera no tenemos nada en la parte inferior cable usb tipo c y en la parte superior pues la granulita simplemente para introducir el cartucho que queremos copiar vale repito esto solamente lo usan para hacer copias de sus juegos originales vale ni los vendan y los compartan y hagan absolutamente nada así que nada vamos a abrirlo vamos a ver qué contiene ya le hemos quitado los cuatro tornillos sacamos esta tapadera aquí no tenemos nada que vemos ya una placa base y vamos a ver lo importante el tema de los chips que es algo que a la gente le interesa bastante a ver si puedo enfocar el máximo posible vale bueno y aquí se ven en lo máximo que puedo enfocar o un esp 32 s 2 efe y en la otra parte tenemos un ic4 vamos a darle la vuelta y en la otra parte pues fijaros hice 40 up 5 vale y ahí tenemos también algunas algunos componentes más vemos aquí otros dos tornillos vamos a quitarlo simplemente levantamos esto de aquí que está bastante fácil y en la parte trasera pues nada tenemos aquí bueno pues otros componentes no tenemos nada así al principio de interés de todos modos bueno lo muestro aquí el detalle aunque yo voy de estas piezas pues no entiendo mucho pero yo digo yo que en esta ocasión pues no se han parado en absoluto a bueno a tapar absolutamente nada ningún nombre de los chips y nada lo tenemos ahí todo al detalle para que lo pueda ver todo el mundo y nada aquí tenemos el cable usb tipo c para el pc y aquí pues como una especie de led que tenemos ahí y para meter el cartuchito así que nada vamos a montarlo de nuevo bueno ya lo tendríamos montado como hacemos que esto funciona puesto es muy fácil chavales lo único que tenemos que hacer es poner un cable usb tipo c en la parte trasera y la otra parte lo conectamos al pc y simplemente pues el juego que queramos dumpear chavales no tenemos más que hacer así vale y colocarlo vale tiene ahí un pequeño muelle para que entre y salga el cartuchito para que no se nos escape y con eso nos bastaría así que yo lo que voy a hacer es conectar la pc y vamos a ver que lo que nos aparece pues bueno chavales por aquí tenemos todo lo que tengo yo en mi pc mi disco duro así que voy a conectar el mix suite sin el cartucho puesto para que veamos qué es lo que aparece por aquí ahí está lo conectamos y vemos que ha salido por ahí game card que nos pone que tenemos 511 megas disponibles de 255 gigas entramos dentro vale 255 gigas y aquí pues no hay nada simplemente está el archivo de actualización que imagino que es donde irán los futuros archivos de actualización no tenemos nada entonces que hago ahora ahora lo que hago es para que lo vean todos ustedes pues poner el cartuchito vale en este caso estamos poniendo vale vamos a poner el super mario 3d all-star totalmente original y fijaros vale lo voy a poner aquí en el cartuchito que es muy fácil chavales mira ya tenemos por ahí un pequeño led para que vean una vez que lo conectamos tenemos un led yo simplemente pues lo pongo y fijaros lo que aparece por aquí lo ponemos y fijaros nos vuelve a aparecer la game card pero seguimos teniendo el mismo tamaño el mismo espacio pero fijaros chavales si entramos dentro tenemos el juego en sí esto como se dumpea enano que lo que hay que hacer es que yo he flipado lógicamente ya lo he probado si entramos dentro de esta carpeta que hemos visto aquí con un nombre fcb 977 etcétera punto x6 dentro tenemos todos los digamos los archivos originales recuerden lo repito no compartan ni certificados ni inicial data ni absolutamente nada porque si otra persona juega con tu copia al mismo tiempo que tú lo más seguro es que acabes baneado vale entonces como hacemos el doom pues chavales que es muy fácil esto vale es que mira lo voy a hacer otra vez porque es tan sencillo vale yo lo quito vale yo lo pongo ahí vemos por allí el game card entró dentro vale y simplemente esto botón derecho copiar y me lo llevo a donde me dé la gana me lo voy a llevar al pc aquí en una nueva carpeta botón derecho pegar vale ahí estaría y de este modo tan sencillo estaríamos haciendo una copia de seguridad de nuestro propio juego vale repito por el cuarto a quinta vez sólo para ti chavales no lo compartan no lo vendan no se lo compartan a nadie que les pueden banear he subido un vídeo a tiktok justo antes de hacer este vídeo y vemos que tenemos una velocidad de descarga de 20 megas y que tiene que ver pues ya hay gente quejándose de que la velocidad máxima yo he probado vale con otro cable con otro puerto y la velocidad máxima que me da a mí en mi pc son de 20 megas imagino que la velocidad máxima que alcanza este dispositivo son 20 megas por segundo si lo quieres más rápido pues bueno te buscas otro método o siempre puedes pagar por un juego hacer lo que te salga del ciruelo pero no nos quejemos de las cosas que nos están dando para que podamos tener todo esto y fijaros mientras está dumpeando pues tenemos ahí un pequeño led que está parpadeando en todo momento porque está haciendo un doom de nuestro juego que es lo que quedaría una vez que está dumpeado pues una vez que está dumpeado lo voy a dejar ahí lo que quedaría sería meter el juego en tu micro sd de tu mic suite yo lo voy a hacer así que no te vayas y una vez que ha terminado pues nada fijaros en la parte derecha de la pantalla tengo yo ya puesta la micro sd de mi cartuchito mic suite y lo único que hay que hacer para poder jugar nuestras copias de seguridad dentro del mic suite es esta carpetita que acabamos de copiar que acabamos de dumpear la copiamos a la micro sd así de sencillo o sea que es súper fácil lo importante aquí vale daros cuenta que si nosotros creamos copias de seguridad usando otros métodos pues por ejemplo el sonic fronter o fointer pues tiene otro tipo bueno otro tipo de nombre pero prácticamente son los mismos archivos pero curioso que si lo hacemos mediante el mic suite damper pues nos pone fcb 977 etcétera y cuando le pongamos otro pues tendrá otro nombre o sea así de sencillo en este punto pues nada vamos a esperar que se copie y lo probamos y una vez copiado pues nada el funcionamiento de como hemos visto un vídeo anterior es cogemos la micro sd donde hemos puesto nuestro doom que acabamos de crear con este juego original lo ponemos en el cartuchito mic suite y nada a continuación lo ponemos en la consola y vamos a ver si nos sale la primera que a veces no carga vale eso tiene un pequeño led también de color verde y si tenemos suerte vale ahí tendríamos ese sería el juego que nosotros acabamos de dumpear vale y bueno ya saben el funcionamiento para jugar a todos los juegos del mic suite simplemente de sacarlo y ponerlo y lo quería es pasando todos los juegos de adelante hacia atrás lo malo que tiene hecho que cada vez que queremos por ejemplo jugar de nuevo a este juego tenemos que darle la vuelta completa a todos los que tengamos si tenemos 20 juegos pues lo tendremos que sacar 20 veces para jugar al primero yo aconsejo tener varias tarjetas micro sd con 23 juegos cada uno vale porque si no pues sería una locura total fijar aquí ya se atascan poquito el tornillo es para ir nosotros cambiando todo esto pues sería una locura total tener que estar sacando y poniendo el juego hasta llegar al juego que queramos a mí se me engancha el tornillito vale el tornillito este ya os digo yo que no le he dado mucho uso y ya el tornillo se me choca y vale yo creo que al final acabaré echándole pegamento pero bueno os voy a mostrar que funciona voy a darle la vuelta completa hasta el juego vale que sería el super mario lo iniciamos vale me pide si quiero actualizar en esta ocasión no lo voy a actualizar lógicamente ahí está iniciamos y ya está porque esto es una copia 11 100% original de nuestro juego original aquí no tendríamos problema no estamos haciendo nada absolutamente ilegal simplemente preservación de nuestras copias originales pues para evitar pues que se estropeen o lo que sea vale así que nada nosotros aquí ya para que vean que todo real sacamos el cartuchito mix suite nos dice que ha habido un error y ya está chavales así de sencillo o sea fijaros súper fácil así que nada chavales mix suite damper aquel que quiera que lo compre que el que no quiera que no lo compre si tienes una consola que tiene el chip como el caso de esta hay programas que yo ya hecho tutorial para poder dumpear nuestros juegos originales que no tienes una nintendo suite con chip no sabes cómo conseguir copia pues mi consejo si quieres entonces lo que te salga del ciruelo te compras el cartucho no sé lo que valdrá a día de hoy te compras el cartucho le pides a tu colega un juego le dice manolo déjame el super mario te copia el super mario y a jugar así y sencillo ya cada uno que haga lo que quiera vale y repito no lo compartan tú ya me entiende no lo vendan y no hagan nada ilegal yo simplemente les traigo información espero que le haya servido o he mostrado todos los detalles creo que no me ha dejado absolutamente nada lo único que les pido es un like una suscripción nada y algún comentario de agradecimiento vale así que nada de nuevo el siguiente vídeo y adiós